Ay corazón ya no sufras Ni te andes atormentando Sé que extrañé a sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos de así Donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos de así Donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total ya se fue Nunca de acuerdo Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón